Apruebes el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Lo que quiere esta ratificación, que yo no creo que nos debe generar temor, sino que viéndolo desde los sectores productivos, es una oportunidad para mejorar las condiciones de inversión en este país. Uno, nuestra responsabilidad de cooperación internacional. Dos, nuestra responsabilidad de mejorar los estándares públicos y traer mejor inversión al país. Escazú le va a dar poder a las comunidades, le va a dar poder al ciudadano del común. Nos va a hacer corresponsables a las entidades del Estado, al Congreso, a responder y a planificar el desarrollo de otra forma. Que el desarrollo se hace en acuerdos de conservación social. Que el desarrollo no pueda ser una imposición. El Estado, se lo han dicho a los defensores, el Estado se compromete a garantizar su derecho de participación. Y la incidencia, así sea la imposición del Estado.